Gracias por invitarme a salir. Claro que sí, madre. Además, tú casi no sales. Ay, pues el trabajo. Además, tú ya vas a empezar la universidad y yo estoy ahorrando para tu primer semestre. Sí, madre, pero yo ya te he dicho que no tienes que matarte tanto. Yo también estoy trabajando y voy a ahorrar para pagar la U. Pero el día que tú entres a la universidad, ¿qué tal que no puedas trabajar? Mamá, yo tengo que seguir haciéndolo. La verdad es que tú no ganas muy bien. Tú necesitas que yo te ayude. Pero bueno, con esto de la venta de repuestos para carros me está yendo bien, mami, tú sabes. Y ya verás que con tu trabajo y el mío vamos a salir adelante. ¿Sabías que eres el mejor hijo del mundo? Y tú la mejor mamá del mundo. Madre, ya vengo, ¿sí? Eh, voy a saludar a una compañerita que la vi. No me demoro. Bueno, bueno. Dale. Está bien. Voy aquí. Dale, ma. Ok. Don Eduardo, ¿cómo está? ¿Cómo va todo? Pues le cuento que no tan bien como usted, pelado. Usted definitivamente se la echó con semejante mamacita como madre, ¿no? Eh, sí. ¿Y qué lo trae por aquí, don Eduardo? ¿Qué, qué? Súbase. Súbase, súbase, nené. Bueno, ¿de qué me trae por aquí? Mis 20 millones. A eso vine. Don Eduardo, yo ya le explico. ¿A usted qué me los tumbó? El manense al que le vendí los repuestos. A mí me importa un pito si usted se los comió en cucas o se los tumbaron. A mí lo único que me interesa son mis 20 millones. O usted a mí me responde con mis 20 millones o yo lo quiero. No, no, no. Ya cálmese, don Eduardo, ¿sí? Deme, deme tiempo. Deme más trabajo y yo así le voy abonando. Si escucha todavía, ¿me va a abonar qué? ¿Para que lo sigan tumbando y me quede debiendo más dinero o qué? Don Eduardo, pero es que... Pero es que nada, a mí me responde con mi billete o desafortunadamente voy a tener que ver vestida de luto a su madrecita. Y la verdad, ¿le soy honesto? Semejante cosa tan rica me haría una tristeza verla llorar. Don Eduardo, yo le tengo una propuesta. Pues no sé, tal vez con eso le puedo pagar lo que le debo. A mí lo único que me interesa es mi billete. Sí, pero pues yo también sé de su gusto por las mujeres. Y pues, bueno, si a usted le gusta tanto mi madre, yo... Yo dejaría que usted se acostara con ella a cambio de los 20 millones que yo le debo. Y la vida me ha mostrado que mi mundo esté apagado. ¡Feliz! 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 Camilo mi hijo Hacía tres meses trabajaba con este señor Eduardo Vendiendo repuestos automotores Sí, pero lo que yo no sabía Es que eran repuestos robados Entonces Se trataba de un negocio ilegal Exacto Sara Él tenía unas personas Que le suministraban los repuestos robados Y él los distribuía Y tu hijo Camilo Entró a ser uno de esos distribuidores Así es Mi hijo ganaba unas comisiones por ventas Y en una de esas ventas ilegales Un señor Se quedó con los 20 millones que costaban los repuestos Y esa Era la deuda que tenía tu hijo Con el tal Eduardo Y ante tanta presión Mi propio hijo le propuso a Eduardo Tomarme a mí como parte de pago ¿Cómo les parece? Pues a mí sí me gusta Y me gusta mucho, mucho Su madrecita linda Pero de ahí A que esa hembrita me vaya a pagar Con su cuerpo Por la deuda que usted tiene conmigo No lo creo, pelado Ella no tiene por qué enterarse, don Eduardo No le entiendo Pues que yo se la presento Y pues usted se encarga de conquistarla ¿Y si no le gustó qué? No Yo me encargo de eso, tranquilo Mi mamá está sola hace siete años Que murió mi padre, don Eduardo Y como usted ve Ella tiene 35 años Pero se conserva muy bien Bien No sea grosero Esa hembra es una deliciosa Riquísima ¿No ve cómo está de buena? Ahí tiene, don Eduardo Yo se la presento Y por ahí derecho Le pego su ayudita Para que ella se fije en usted Gracias, ¿no? ¿Sabe que no me parece Ni tan descabellada la idea? Pero Yo sí le quiero pedir un favor Es que yo no quiero que ella Por nada en el mundo Se entere de que usted Pues negocia con repuestos robados ¿Sí? Dejemos que ella siga creyendo Que usted importa Repuestos legalmente ¿Qué pasó? ¿Qué dije? ¿Sabe una cosa? Que si yo motivo entonces Cerremos el trato Coja Usted me ayuda a pegarme Una buena revolcada Con su mamá Pero buena Y yo le perdono La deuda que usted tiene conmigo ¿Cómo la ve, muñeco? ¿Sí? O de ahora en adelante Hijastro ¿Salud? Ah, deja, sí Para niños, no Hola, ma ¿Quién es? ¿Quién es? Es mi jefe, don Eduardo Ay, Cami Muy buenas, encantado Hola Mi nombre es Eduardo Castilla Para servirle Don Eduardo, mucho gusto Yesenia La verdad es que su hijo Me ha hablado de la madre Tan especial que tiene Y no me pude resistir A venir a conocerla personalmente Es que Cami exagera mucho Pero lo que no es nada exagerado Es que Cami es el mejor hijo del mundo Qué bueno, ¿no? Sí Ay, don Eduardo La verdad yo estoy muy agradecida con usted ¿Y eso por qué? Ay, pues darle trabajo a mi hijo Que ni siquiera es mayor de edad No, ni más faltaba Para eso estamos Pues resulta que desde que yo lo vi Me di cuenta que Camilo Era un elemento bastante valioso Y así resultó ser A pesar de no conocer absolutamente nada El negocio de autopartes Se desempeñó muy bien A tal punto que Se ha convertido en uno de los mejores vendedores Por no decir que el mejor, ¿no Camilo? Ay, y no sabe lo bien que nos caen esos ingresos Parecen caídos del cielo Y además que él ya entra el próximo año a la universidad Ah, qué bien Sí Va a ver, don Eduardo Ahora que entra a estudiar ingeniería automotriz Me voy a volver mucho más ducho en las ventas Eso no lo pongo en duda, Camilito Bueno, yo les pido un permiso Voy a llevarle un café a Tobias Claro, adelante Ay, don Eduardo ¿Don Eduardo? A ver Solamente dígame, Eduardo Bueno Como usted prefiera, Eduardo De verdad que me hubiese gustado atenderlo mucho mejor Pero pues, esto es una visita inesperada No se preocupe, Yesenia Mire, la verdad es que Para mí es un verdadero privilegio El haber podido venir a conocerla Es usted una mujer realmente hermosa ¿Y qué? ¿Cómo ve la vaina allá adentro? En cierta forma bien, Tobias Al menos mi mamá ya está hablando con don Eduardo Y pues, ella está agradecida por haberme dado trabajo Y eso ya es algo, ¿no cree? Pero si será que a su mamá le gusta el patrón Hermano, pues tiene que gustarle Yo espero que sí Si no, ¿yo qué hago? Ah, yo después, pues, ¿cómo le pago esa deuda? Velado, usted definitivamente Si es para las que sean, ¿no? ¿Por qué es que eso de pagar una deuda Entregando a su madrecita? No cree, hermano A mí todo esto me duele Pero es que usted mismo sabe Que esa era la última opción que yo tenía Si no hasta ahora usted mismo ya me hubiera matado Puede que sí Pero no es que su mamá Por una deuda Es que ¿sabe qué, pelado? Diciéndolo abiertamente Usted es una porquería Y en ese preciso instante Salí yo y me quedé Abrazando durísimo a la cruceta Como si fuera un crucifijo Y le estaba orando a la Virgen Por favor, Virgencita Que no se me caiga mi primer negocio De verdad que fue tan chistoso No, lo que pasa es que Esas locuras de la juventud Uno nunca las olvida Usted conserva muy bien, Yesenia ¿Qué? Sí, lo que oye La verdad es que usted es una mujer Muy bella y muy joven Y con una sonrisa Bastante cautivadora Ay, Eduardo ¿Qué pasa? ¿Es la verdad? No, pues Que usted es muy amable No es amabilidad Es tu naturaleza Es que Al verte Uno se da cuenta Que eres una mujer realmente Hermosa y maravillosa La verdad es que Debo hacer una confesión Y es Que Camilo me estuvo contando Muchas cosas acerca de ti Y yo me vi más que tentado En venir a conocerte personalmente ¿Ah, sí? ¿Y qué puede decir? Mi hijo Más de mí Camilo te describe Como una madre Excepcional Pero yo creo que aparte de eso Él se quedó corto En sus apreciaciones Porque si uno te mira Se da cuenta Que eres una mujer realmente Hermosa Quiero decirte que tu belleza Me tiene gratamente complacido Era todo un caballero conmigo Muy especial Y la verdad Yo nunca me di cuenta De todas sus Oscuras intenciones Que llevaba ¿El tipo te dejó impactada? Totalmente Ay, él era Era muy Muy apuesto O sea que Todo estaba dado Para que ustedes Se acercaran No puedo negarlo Él me agradó Y eso era favorable Para el acuerdo Que él tenía con mi hijo Sí, claro Pues obviamente Si había una atracción Entre ustedes Era mucho más viable De que en algún momento Se diera lo del romance ¿No? Sí Desde ese momento Él me llamaba Todos los días Me invitaba a salir Estábamos todo el tiempo juntos Y poco a poco Fui Mordiendo su anzuelo Estuviste espléndida, bebé Te aseguro que tus servicios Los voy a volver a contratar Para una serie de débiles Patrón Siga ¿Me equivoqué? Señor No se le olvide Que tiene almuerzo Con la mamá del pelado A vos lo están esperando Ah, sí Ya voy ¿Y qué? ¿Qué le pareció La hambrita que le conseguí? Fantástica, Tobías Fantástica Hay que volver a solicitar Sus servicios, ¿no? Bueno Todo muy rico Aquí tienes, bebé Por tus servicios Y por ser tan Tan complaciente, ¿no? Chao Hasta luego ¿Qué hubo, Camilo? ¿Ya listo para el almuerzo Donde su mamita? ¿Para ver si como camina cocina? Eh, don Eduardo Y si usted me suelta más repuestos Así yo le voy abonando a la deuda Y pues dejamos lo de mi mamá así Ah, no me salga Con esos chistes malos ¿Qué le pasa? ¿Para que lo vuelvan a tumbar Y me quede viviendo más dinero? No, no, señor Pero es que... Pero es que nada Se está echando para atrás Con el trato, ¿verdad? No, no, no Yo solamente buscaba Otras posibilidades Ah, bueno, qué bueno Porque usted sabe Que conmigo los negocios Son derechitos, ¿no? Sí, sí, señor Además ¿Usted no se ha dado cuenta Como mira a su mamá? Así Toda ganosita Toda coqueta Arrino abajo ¿No? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pues sí Si usted no le cayera bien ella Ni siquiera lo hubiera invitado A almorzar hoy Ah, se da cuenta, Tobias Entonces, ¿qué esperamos? Vamos por ese almuerzo ¿Quién quita? De pronto de postre Termina siendo su madrecita Con salsa de almíbar Y chocolate y fresa Rico, ¿no? Caminen a ver Ay, se me hace agua la boca Exquisito Realmente hace mucho tiempo Que no comí algo tan delicioso Muchas gracias Ay, me alegra que le haya gustado Mi mamá tiene unas manos especiales Para cocinar, don Eduardo Eso lo acabo de comprobar, Camilito Ella es especial en todo sentido Bueno, yo los dejo para que conversen Vale, gracias Yacenia Tú me tienes realmente fascinado Me gustas tanto Ay, Eduardo La verdad es que Disfruto mucho de tu compañía Me encantas Ay, no La verdad Usted me parece que es un gran señor Y... Y también la pasó bien con usted ¿Sabes una cosa? Me... Me encantaría poderte invitar a... Tomar un café Tal vez ir al teatro O al cine Me encantaría que pasaras el resto del día conmigo Me aceptarías la invitación Me encantó la película De verdad que... Nunca me imaginé el final así Era lo menos que... Podían experimentar dos personas que... Se amaban profundamente, ¿no? Ay, ojalá en la vida existieran esos felices... Esos finales felices La vida nos puede ofrecer instantes... Tan felices como el de la película ¿Y usted? ¿Cómo se imagina un final feliz en su vida? Bueno, yo... Me la imagino... Pasando el resto de mi vida Con una mujer... Tan linda... Y tan maravillosa como es usted, Gisely Ay, Eduardo No digas nada Dejemos que la vida nos lleve Gracias por... Por este día, ¿sí? No Gracias a ti Por regalarme estos instantes De eterna felicidad Que tengas bonita noche Ten por seguro Que esta Es la noche más linda de toda mi vida Adiós Les confieso que no fue muy difícil conquistarme Pues es que él se portó como un caballero Y eso a nosotros las mujeres nos encanta Sí Él sabía cómo llegarle al corazón de una mujer Y en mi caso particular No era que yo estuviera buscando una relación con alguien Pero en ese momento yo necesitaba ser amada ¿Y eso hacía que tuvieras en él La oportunidad de reiniciar tu vida sentimental? No, pues si a eso le sumas Que el hijo también estaba de acuerdo Pues obviamente también eso facilitaba que él te conquistara Para mí la opinión de mi hijo Era importante Es lo más importante Y él estaba de acuerdo Entonces todo estaba a favor de Eduardo Para que tú inocentemente cayeras Y de alguna forma pagaras Esa deuda que tenía tu hijo con él Sí Y poco a poco Yo iba cayendo en las garras de ese delincuente Tristemente Cuando me dices que iniciaste una relación con don Eduardo ¿Quiere decir que ya son novios? Sí Pues anoche ya nos besamos Entonces, pues eso quiere decir que ya formalizamos una relación ¿Qué pasa? No sé No, 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 mami, no pasa nada No, yo estoy de acuerdo con eso Es que, no sé, estás preocupado No, ¿sí? Sí No, mami Lo que pasa es que de todos modos es algo nuevo para mí Bueno, hijo, pero hay algo que a mí me intriga Es que un hombre soltero, opuesto, con dinero Siga solo, no sé Seguramente no se le han dado las cosas, mamá Es eso ¿Solo eso? Sí, mami Mira, don Eduardo se ve que es un señor demasiado exigente Si no ha encontrado alguna mujer es porque ninguna ha llenado sus expectativas Wow ¿Y tú crees que yo sea esa mujer? Sí Sí, mamá Pues yo creo que sí No es porque tú seas mi mamá, pero es que tú eres la mejor mujer del mundo Ay, Cami, tú como siempre echándome flores Pero de todos modos, yo quiero que tú tengas muy claro Que si yo acepté salir con Eduardo, fue por tu aval Sí, mamá, y lo tienes Cuentas conmigo Don Eduardo es... es una gran persona Ay, gracias No pudiste escoger mejor Gracias, gracias por... por estar siempre conmigo y por apoyarme Gracias ¿Qué les cuento, señores? La hembrita está que cae porque cae Ya nos cuadramos y todo, ¿ah? Eso es... besito que va, besito que viene Rico, ¿no? Yo, sinceramente, me siento muy mal con todo esto No se sienta mal, siéntese bien, mi hijo No le ponga tanta tiza al asunto, pelado Dicen que las mamás valen mucho Y para su efecto vale 20 millones de pesos ¿Eso? Piensa que sale con la deuda con el patrón y listo Es que eso precisamente yo he estado haciendo, don Eduardo Yo estuve investigando y... Pues lo más probable es que me consigan el dato y la ubicación de dónde consigo al zorro ese Si usted... No, 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 usted nada ¿Sabe una cosa? Más bien aprenda la lección A usted le pasó eso por ingenuo Por eso fue que lo tumbaron y está pagando la novatada Tranquilo que a todos nos ha pasado Sí, don Eduardo, pero si usted me ayuda Si usted me ayuda a cobrarle a ese man De pronto yo le puedo pagar la deuda Mire, la verdad es que Tobías podría ayudarle con esa vuelta Pero la verdad es que yo no lo veo tan probable Más bien porque en lugar de concentrar sus esfuerzos y su energía En cobrarle a ese tipo No me ayuda a mí con su mamita rica Que la verdad, mire, estoy seco Se me hace agua a la boca Tómese alguito Princesa mía Brindo por ti Por ser la mujer que ha cautivado Mis más profundos sentimientos hacia alguien Brindo por usted Porque me volvió a hacer sentir Lo que es amar Y ser amada Yesenia Tú me haces sentir el hombre más especial de este mundo Y quiero decirte que Es la mujer más especial de mi vida Y usted me hace ver la vida de colores Y de color de rosa Como las que me acaba de traer Gracias Yo veo el mundo como un paraíso Como un mundo perfecto En el cual no hace falta absolutamente nada Porque lo tengo todo Y eso Lo hace perfecto Ay, mi hija, no sabes cuánto te amo Y yo a ti Y yo a ti ¿Usted qué hace por acá? No, pues que el patrón está allá adentro con su mamá ¡Epa! ¿Para dónde va? Pues para adentro, hermano Señor, usted no va a poder entrar ¿Cómo que no? Si está en mi casa Don Eduardo dijo claramente que no quería interrupciones Yo creo que es que ahora sí viene a hacerle la vueltica a su mamá No, 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 pero es que yo necesito un... ¡Epa! Hermano, no interrumpa Dije que el patrón haga lo que tenga que hacer con su mamá y listo Usted sale de la deuda No hay deuda ni que nada Ya le dije que yo tengo que entrar ¡Suélteme! No entiende que no quiere que interrumpan ¡Suélteme, suelte! Está clarísimo que tu hijo ya no estaba de acuerdo con lo que había hecho Se sentía mal, Andrés Mi hijo estaba arrepentido por lo que había hecho Él me había ofrecido como un objeto Por parte de pago de la deuda que tenía con Eduardo Algo que nunca debió ser Discúlpame, Sara Pero no es por justificar a mi hijo Pero él en ese momento tenía mucho miedo Y él lo que hizo fue Pues librarse de la muerte Y no encontró otra solución Sí, de acuerdo, Yesenia Pero, a ver, ya en ese momento habían pasado demasiadas cosas Había avanzado mucho la relación Y tú ya estabas enamorada de Eduardo Sí, pero yo me había dejado descrestar por un delincuente Además que él se mostró como un gran señor Sí, entonces al parecer tú ya estabas en sus manos y... Pues... No había vuelta atrás No había vuelta atrás Yesenia Eduardo Este es el momento más feliz de toda mi vida Eduardo, yo... Te amo Te amo Espera Espera, sí ¿Qué pasa? Espera, es que... Vamos demasiado rápido No, no digas eso, mi amor Si yo te amo Y cuando hay amor verdadero El tiempo no tiene importancia Sí, pero... ¿Pero qué? ¿Es que acaso no me amas? Sí, sí Te amo Entonces... Cuando hay amor verdadero No hay pecado Así que deja que nuestros cuerpos se fundan Que seamos una sola carne Que nos amemos mutuamente Don Eduardo Camilo Don Eduardo, necesito hablar con usted Yo creo que Camilo se dio cuenta No puedo Al Dios mío le va a hacer un reclamo No te preocupes Don Eduardo Camilo ¿No podemos hablar en otro momento? No, no señor Tiene que ser ahora Yo creo que Camilo se dio cuenta Y sabe que vamos demasiado rápido No, no te preocupes A ver, a ver Él desde un principio Estaba muy de acuerdo Con nuestra relación Así que no te preocupes Yo voy a salir a atenderlo Ya voy, Camilo A ver, idiota ¿Me explica qué carajos Tenía que venir a hacer acá? Yo tengo que hablar con usted Don Eduardo Y tenía que ser en este precioso momento Preciso cuando estoy a punto De coronarme a su madrecita Gran imbécil Patrón, yo quise detenerlo Pero... ¡Cállese! Usted es un inepto ¡Explíquese! Don Eduardo, yo no voy a permitir Que usted se acueste con ella ¿Ah, no? Entonces dígame ¿Cómo es que me va a pagar? Pues déme más trabajo Yo le pago con repuestos Vendiendo repuestos ¿Ah, sí? Le voy a decir una cosa, caballero Yo a usted no le suelto Un solo repuesto Hasta que usted no se ponga Paz y salvo conmigo Don Eduardo Pero ya me están consiguiendo El dato del manés El zorro ¡Cállese! El trato El trato es con su mamá Y es con su mamá Que usted me va a pagar Pues yo no lo voy a permitir ¿O yo? ¿Ah, no? Entonces se va a morir Don Eduardo ¡Cállese! Me dio la cara de imbécil A mí un culicajado No me iba a venir a joder ¿Me entendió? Don Eduardo Pero... Nada ¿Entendió? ¿Qué pasa? ¿Eduardo me quiere explicarte Lo que está pasando con mi hijo? Vaya Explíquele a su madrecita Que es lo que está pasando acá Pero eso sí le advierto, caballero Esto le va a salir caro Usted me paga Porque me paga Y se va a hacer un varón de verdad Vamos Camilo ¿Qué pasa? Te hice una pregunta Respóndeme Mamá Mami, por favor Perdóname, ¿sí? Yo me sentí obligado a hacerlo Camilo ¿Cómo pudiste hacerme algo así? ¿Cómo pudiste ofrecer a tu propia madre Para pagar una deuda? ¿Estás loco? Mami, discúlpame Mami, yo estoy arrepentido Te lo juro Fue algo que se me ocurrió del momento Es que entiende que mi vida estaba en peligro Es que tú no tiene nombre, Camilo No tiene nombre Mamá, yo sé Yo sé, pero yo estoy arrepentido Créeme Por eso vine acá Y me aparecí Para que ese tipo Para que ese tipo no se aprovechara de ti ¿Ah, sí? Mire, estoy tan decepcionada, Camilo Que yo jamás Pero jamás Me imagino Que no voy a hacer algo así Jamás Mamá, perdóname Yo Yo voy a Voy a corregirlo todo, mamá Te lo juro Yo voy a pagarle a don Eduardo Hasta el último peso Ya me están localizando Al tipo ese que me robó los repuestos, mamá Créeme que las cosas Van a ser como antes ¿Sí? ¡Jamás! ¿Cómo que no? ¡No! Nada va a volver a ser como antes Pero, mamá ¡No! ¡Desaparezca de mi vista! ¡No, mamá! ¡Desaparezca! Que no lo quiero Desaparezca Yesenia, yo creo que todos estamos propensos a Decepcionar a A nuestros padres Lo que pasa es que Pues sí, lo que hizo Camilo Yo creo que Tuvo que haber sido un golpe muy duro para ti Me sentí de lo peor Decepcionada Burlada Y es que tú ya te habías enamorado de Eduardo Totalmente Creí que era un buen hombre Y el enterarme que él era un delincuente Y que tenía a mi hijo trabajando en la venta de repuestos robados Yesenia, el daño ya estaba hecho Pero podría ser peor Es decir, todavía estaban a punto de evitar que Este tipo se aprovechara de ti Tal vez Pero el que todo se descubriera Iba a terminar empeorando las cosas Mamá Mamá, tú sabes de pronto ¿Quién es? Camilo, es él Este tipo Ese tipo está dispuesto a molestarnos lo que más pueda, mamá Camilo, yo insisto que llamamos a la policía ¿Cuál policía, mamá? Si denunciar a don Eduardo es como denunciarme a mí ¿No ves que yo también vendí esos repuestos robados? Camilo, pero es que ¿Qué momento te metiste en este problema? Dios mío Camilo, mamá, tranquila, ten fe, ten fe que yo voy a salir de esto, ¿sí? Espera Si son ellos, ma ¿Qué vamos a hacer? Camilo, no abrir, no abrir por nada del mundo Porque acá estamos seguros Camilo Necesito hablar con usted ¡Ay, Camilo! ¡Ábrame, hombre! No se va a quedar encerrado ahí toda la vida Arreglemos esto de una vez antes de que se ponga peor No, mamá, él tiene razón Es mejor dar la cara Pero, Camilo, este tipo es peligroso, nos puede matar Sí, mamá, yo sé, pero ¿yo qué hago? Yo tengo que enfrentarlo Tengo que hablar con él, pedirle más tiempo para ver si le puedo pagar a cuotas, no sé Ay, pero es que... Mamá, pero es que nada No es justo Tú no te puedes pasar aquí encerrada Tú tienes que ir a trabajar, yo tengo que ir a estudiar ¡Camilo! ¡Me hizo perder la paciencia! ¡Ábrame tú por la puerta! ¿Viste, mamá? No, hijo No, mamá, yo lo voy a enfrentar de una vez Yo no voy a hacer esto contigo Voy a pagar por mis errores Espérame No, hijo ¿Qué se dice, princesa mía? Eduardo, yo me comprometo a pagarle el dinero que le dé mi hijo, ¿sí? Mamacita, ¿sabe qué es lo que pasa aquí? Que su hijo y yo teníamos un trato Él me dio a mí un dinero y lo iba a pagar con su cuerpo Pero resulta que se echó para atrás ¿Y sabe una cosa? Me hago presente aquí para decirles que conmigo, conmigo no se juega, ¿me entendió? Ay, ¿qué va a hacer, Eduardo? Por favor Don Eduardo, pero podemos hablar, ¿sí? ¿Sabe una cosa? Usted va a pagar y va a pagar con su vida No, no ¿No? Sí, para el carro ¡Vamos para el carro! ¡No, no, no! ¡Vamos a dar una vuelta! ¡No, no, Eduardo, ¿qué va a hacer? ¡Si no volvemos el cuerpo! ¿Qué va a hacer conmigo, Eduardo? ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, por favor, no! ¡No se lleven a mi hijo! ¡No, él les va a pagar el dinero! ¡Se lo juro! ¿Sabe una cosa? No Él tuvo su oportunidad y me faltoneó Ahora de malas No, no, no No, no, espere Yo le pago Conmigo, ¿sí? Con mi cuerpo Yo le pago ¿Está hablando en serio? Totalmente ¡Mamá, no lo hagas! ¡No tienes que hacer eso! ¡Ya, Camilo! Está decidido, ¿sí? Pero no le haga nada a mi hijo Por favor Si quiere Entre y haga lo que quiera conmigo Pues, eh Bien, pues Si realmente me va a pagar Yo estoy dispuesto a recibir el pago Pero eso sí Esta vez va a ser bajo mis términos Y el primero es que No va a ser aquí en su casa Sino en la mía ¿Está bien? Ok Doy por hecho que sí El segundo va a ser que Se va a poner bien linda Bueno, usted ya es muy linda de por sí Pero Se va a poner bien titina para mí Se va a poner un vestidito bien apretado Y se va a poner el mejor perfume Y la espero en mi casa a las cuatro ¿Listo? Listo Ok Y como prenda de garantía Pues Para que me cumplas, ¿no? Nos vamos a llevar al polluelo No Sí No, no, por favor No le hagan nada No le voy a hacer nada Va a ser mi prenda de garantía Te espero a las cuatro, Karina Para adentro Nos vemos más tarde Mami, no tienes que hacer Cállese Cállese Para arriba Tállese ¡Lléveselo! Llévese a este Manténgalo vigilado Si llega a ser algo, yo soy un tipo de palabra. Si no, ya mismo lo estaban quebrando. Manténgalo vigilado. Si la hembrita no llega a cumplir, yo llamo para que proceda. Háganle a ver. Sí, señor. No, no, pero, pero, don Eduardo... ¡Cállense, ya! ¡Camine y cierra el pico! ¡Camine, pues! ¡Don Eduardo, espere! ¡Hablemos! Ay, pelado. Usted no crea que a mí me gusta estar en estas. Pero usted solo se lo buscó. Usted sabe que eso no es así, Tobías. Usted sabe que yo soy víctima de todas estas circunstancias, hermano. A mí el man ese me robó los repuestos y no me los quiere pagar. ¿Quién lo manda a ser tan confiado? Esto no es justo, Tobías. De que por culpa mía mi mamá tenga que irse a acostar con don Eduardo. Así es la vida. Así es la vida. Y la verdad, yo lo entiendo, no me gustaría estar en sus zapatos. Pero no es que yo simplemente cumplo con mi trabajo. Tobías, ¿y si usted me deja llamarla? ¿Sí? Déjeme llamar a mi mamá. ¿Para qué? Pues para convencerla de que no se acueste con don Eduardo, de que no haga eso, ¿sí? Es que usted es bobo o se hace. ¿Usted no entiende que si su mamá no cumple, a mí me toca quebrarlo? Pues hermano, a mí no me importa. A mí ya no me importa pagar con mi vida, ¿sí? Pero yo no voy a permitir que mi mamá se acueste con don Eduardo. Nunca. Déjeme llamarla. Ayúdeme. 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 Aló, hola, mami. Cami, ¿estás bien? Sí, sí. Estoy aquí con Tobías en la camioneta. Él me está vigilando. ¿Te han hecho daño? No, no. No, mami, tranquila. Eh, yo solamente he llamado para, para, pues, para convencerte de que no vayas a hacer eso. No quiero que te acuistes con ese señor. Mira, hijo, si tu vida está en riesgo, créeme que no tengo opción. Mami, a mí ya no me importa pagar con mi vida, mamá. Por favor, no lo hagas, ¿sí? No lo hagas, mamá. Hijo, no te preocupes. Yo lo único que espero es que ese delincuente cumpla con su palabra cuando lo haga. ¿Ok? No, mamá. Mami, no lo hagas. Por un hijo uno hace lo que sea. No sé, Yesenia. Seguramente sí. Yo supongo que para una madre el valor de un hijo es algo incalculable. ¿No tenía opción? Tal vez sí, Yesenia. La policía, las autoridades. Pero mi hijo quedaría involucrado en esa venta de repuestos robados. Yo no quería que mi hijo fuera a la cárcel. Entonces supongo que tú ya habías tomado tu decisión. No me iba a echar para atrás. Si ese delincuente me quería, me iba a tener. Pero iba a poder salvar a mi hijo. Y en ese momento, Yesenia, ¿qué garantías tenías de que tu hijo pudiera salir sano y salvo? Garantía no había. Estábamos en las manos de Eduardo y su matón. ¿En quién más podíamos confiar? No, no, no. Ya, ya, ya. Deje la chilladera. Afronte las vainas como varón. Sí, hermano, pero... Pero es que yo no puedo permitir de que mi mamá tenga que someterse ante humillación. ¿Y qué tal no sea una humillación como usted se imagina? ¿Qué tal a ella le quede gustando? ¿Qué pasó ahí? ¿Quién le está escribiendo? No, 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 tranquilo, hermano, que ese es el man ese que me quedó de localizar al zorro. Y mire, me mandó el dato de dónde está en estos momentos. Me mandó la ubicación y todo. Y si es acá cerca, pero... ¿Ya para qué? ¿Cómo que ya para qué, Tobías? Vamos. Vamos, ¿sí? Si yo logro hacer que ese man me devuelva el dinero, yo le pago a don Eduardo y así evito que mi mamá se acueste con él. ¿Sí? ¿Y usted cómo piensa obligar al man que le responda? ¿Que lo va a amenazar con un cortadoñas, o qué? Tobías, usted tiene una pistola. Ayúdeme, ¿sí? Ahora sí me hizo reír este peladito. Ese lío es suyo. ¿Yo por qué tengo que comprar por violemas que no son míos? Ay, entienda mi situación, Tobías. Ayúdeme, sí, vamos. Acuérdese que don Eduardo dijo que si yo encontraba al zorro y hacía que me devolviera el dinero, él me ayudaba con eso. Ayúdeme, Tobías, mire que estamos cerca. Me ha apelado. Está bien, vamos a ir, pero eso sí, de una vez le advierto. Si ese chicharrón es grande, yo no me le mido. Hermano, yo estoy seguro que es por acá. Ahí sí, el que conoce el man es usted. Ey, ey, hermano, pire. Mírelo. Ese es el de camiseta negra y chaleco gris. Pero ese man anda con esos testos. ¿Y qué pasa, Tobías? Usted no está armado, pues. ¿Y a mí quién me asegura que esos cuatro no están armados? No, señor, nos vamos. No, 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 espera un momentico, espera. Esos tres manillas ya se están yendo, vía. Ya quedó el zorro ahí, solo le caemos o qué. Vale, pues. Venga. ¿Qué va, zorro? ¿Sí se acuerda de mí o qué? ¡Quieto! Corre ahí, deme el gusto y me lo bajo. Tranquilo, hermano, tranquilo, que el dinero lo tengo en la casa, el dinero lo repuesto, tranquilo. No voy a hacer nada. ¡Guau! Bienvenida. Definitivamente tú eres la más linda entre todas las lindas, ¿no? Ahórrese sus comentarios, ¿sí? Usted sabe que vine. Sí, pero eso no quiere decir que no podamos ser un poco más amables, cariñosos, antes del momento del amor. Discúlmeme, cariño. ¿Aló? Señor, le tengo noticias. Mi pelado Camilo ya le tiene los 20 millones. ¿Qué? Lo que escuchó, señor. Por ahí cogimos al man que lo quería tumbar y dio todo el billete de los repuestos que se había robado. Mi vida, vamos a hacer una cosa. Tú subes las escaleras, habitación, fondo. Esa es la habitación del amor. Allá te caigo, ¿listo? ¿Sabe una cosa, Tobías? No me interesa. La hembrita ya está aquí y me voy a cobrar en especies, ¿cómo la ve? ¿Y entonces? Entonces, nada. Usted lo que tiene que hacer es retener al pelado ahí todo el tiempo que yo le diga. ¿Y sabe qué? Le vamos a recibir el dinero, pero me voy a cobrar con la mamá y digamos que esos son los intereses, ¿cómo la ve? ¿Qué pasó? ¿Qué dijo? El patrón siempre se va a cobrar con su mamá. ¿Qué? No, 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 hermano, ¿pero cómo así? Bueno, ¿qué va a hacer? Pues, ¿cómo que qué voy a hacer? ¿A llamar a mi mamá? No, señor, eso no sé. Le voy a decir que ya tengo los 20 millones. Eso no se va a poder. No, Tobías, usted no me puede hacer esto. Yo ya le dije, se lo vuelvo y se lo repito. Yo simplemente hago mi trabajo. Usted es mucho desgraciado, ¿no? Bueno, ya. Deje que el patrón disfrute y contentos todos. Además, estoy segurito que su mamá le va a encantar. Es que eran unos delincuentes por donde se les viera. Gente de lo peor, Yesenia. Sobre todo, el tal Eduardo ese. Porque, ¿cómo así que ese tipo no se conformaba con recibir su dinero, sino que, aparte de todo, pretendía abusar de ti? Era un maldito, Sara. Y además, tú inocente de lo último que había pasado. No tenía ni idea que mi hijo ya había recuperado el dinero que le debía el de los repuestos. Y yo estaba allí para cumplir mi palabra, para sacrificarme por mi hijo. Cuando ya no era necesario. Ya no era necesario semejante humillación, pero yo lo desconocía. ¿Por qué no intentas relajarte tranquila? ¿Te acuerdas el día que estábamos en tu casa? Estabas tan complacida en hacerlo y íbamos a ser una sola, una sola persona. Sí, pero yo no sabía la clase de alemania que es usted. En cambio, yo te veo tan diferente. Hoy te veo mucho más mujer. Tu piel. Tus labios. No. No. No puedo. No puedo. No puedo. Maldita sea. Maldita sea. Maldita sea. ¿Cuánto tiempo me va a tener más acá? Llevo esperando que se decida hace media hora. Compréndeme, ¿sí? Debo comprender, ¿no? Mientras yo comprendo, su hijo está ya con Tobías y si yo tengo que llamarlo, lo voy a hacer para que agusticien a su nene. No, 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 no. No. ¿Ya? ¿Ya? Ya, sí. ¿Más tranquila? Respira. Sí. Respira desde abajo, tranquila. Eso. Ok. A los brazos. Ay. Mi reina, no me ha dado cuenta lo exquisita que estás. Ven acá que voy a ser muy gentil contigo, no te preocupes. Tranquila. Tranquila. Yo voy a ser tu marido. ¡Suéltala, desgraciado! ¿Pero qué es esto? ¿Qué pasó? Mire, aquí está todo su maldito dinero. Cuéntelo. Mamá, vístete. ¿Dónde está Tobías? ¿Tobías? Aquí lo único que importa es que yo a usted ya le pagué. No me diga. ¡Lo mataste! ¡No, salgamos de aquí! ¡Lo mataste! ¡Perro! ¡Lo mataste! ¡Vá, mamá! ¡Camilo! ¡Camilo, lo mataste! No, mamá, solo lo herí. Vamos. ¿Y el otro tipo? Tampoco le hice nada, le quité la pistola e hice que me trajera hasta acá. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ay, mamá, apenas me vio entrar a la casa huyó el desgraciado como todo un cobarde. Sí, vamos. Ay, gracias a Dios, esto es un milagro. Sí. Mamá, milagro o no, yo estoy dispuesto a pagar por mis errores, ¿sí? Pero vamos, ¿sí? ¿Cómo sí? Mamá, en la casa te explico, ¿Qué quiere decir? ¡En la casa te explico! Espera, espera. Vamos, vamos. Y de inmediato, Camilo llamó a la policía y les contó todo. Pero eso era lo que habían tratado de evitar, enredarse con las autoridades. Pero es que ahora había un herido y eso le iba a causar más problemas con Eduardo y con su gente. Lo mejor era ponerlo en las manos de la policía. Así es. Eso quiere decir que... Que a mi hijo le tocó contar todo lo que Eduardo hacía y sus actos delictivos y también contar que él participaba en la venta de repuestos robados. O sea que Camilo tuvo que responder también. Desde luego. Pero pues su condena fue mínima y ya en estos momentos mi hijo está en la casa conmigo. Qué bueno. ¿Y Eduardo y su gente qué? Están en la cárcel pagando por todo lo que hicieron. Qué bueno porque sobre todo no tuviste que ceder a las pretensiones, al abuso de Eduardo. Gracias a Dios. Y cuéntame otra cosa. ¿Tu hijo aprendió la lección? Aunque fue muy reprochable lo que hizo conmigo pues también es valeroso lo que hizo al corregir su error. Estoy de acuerdo contigo. Él corregió su camino y eso es lo que hay que destacar. Me siento orgullosa de que él sea mi hijo en este momento. Y una madre siempre abre su corazón para perdonar. Siempre. Así debe ser. Yesenia, gracias por haber compartido tu historia con nosotros y con todos nuestros oyentes. Gracias a ustedes por escucharme. Les recuerdo que queremos ser sus confidentes. Escríbanos, estamos en Facebook y trinen con nosotros en Twitter arroba tuvozestereo.tv. A ustedes oyentes, muchas gracias por sintonizarnos. Esto fue todo por hoy aquí en Tu Voz Estéreo Juventud en Sintonía. Chao, chao. Tu Voz Estéreo, Juventud en Sintonía. Diviértete y disfruta de la mejor sintonía con Tu Voz Estéreo. Tu Voz Estéreo.